Empezamos con fútbol de la Premier League y primero este infortunado gol en contra de las hurracas que ponía a ganar al Chelsea. En el segundo tanto, brillante sprint de Timo Werner quien habilitó a Tammy Abraham en el 2-0, primer partido de la fecha número 9 y el invicto de la Casa Blues se extiende ahora por 9 fechas. Sí señores, estamos a dos años exactamente del primer Mundial Invernal en la historia del fútbol. El 21 de noviembre del 2022 empezará el Mundial de Qatar que se jugará en ocho estadios ubicados entre sí apenas a 60 kilómetros a la redonda y de los cuales ya se encuentra terminado el 90% con tres escenarios de estos ya inaugurados. Ya es oficial, el delantero noruego del Borussia Dortmund Erling Haaland es el ganador del Golden Boy, premio otorgado al mejor futbolista sub-21 del año por la revista italiana Tutosport. Sin duda, el reconocimiento más importante para los jugadores jóvenes que en esta ocasión y por primera vez en la historia es para uno de origen nórdico. Erling se impuso con 302 puntos por encima de Ansu Fati que obtuvo 239 y Alfonso Davies que llegó a los 226 y de esta forma sucede a Joao Félix Golden Boy del año 2019. En los últimos días han salido a la luz algunas versiones que comunicaban agresiones físicas entre futbolistas dentro de importantes equipos como la Selección Colombia y el Arsenal. Los jugadores en ambos casos desmintieron estas versiones, pero ¿y quién asegura que la palabra de ellos es la verdad absoluta del tema? Por lo menos en el Arsenal después de que Dani Ceballos hubiese desmentido la noticia, el mismo Arteta, entrenador del equipo, ahora sí lo ha confirmado. Sobre el hecho sucedido respondió con un sí y le dio más importancia que esto saliera a la luz, pues va en contra de la privacidad y confidencialidad que necesita su equipo. Aseguró que habrá en consecuencia si encuentra a quien filtró esto a la prensa. A partir del 25 de noviembre y hasta el 9 de diciembre se llevarán a cabo las votaciones para los premios The Best de este año, que a diferencia del Balón de Oro sí se entregarán. La premiación será de manera virtual el día 17 de diciembre, según ha confirmado la FIFA. Según información del diario marca, Isco ya ha tomado una decisión respecto a su futuro. Después de haber hablado con Zidane y que este le transmitiera que si quería más protagonismo lo mejor es que buscar a otro equipo, el malagueño ya informó al Madrid su deseo de marcharse una vez abra el mercado de fichajes en enero. Todo esto según el diario marca y sin tener un destino fijo fuera del Real Madrid. También en el equipo blanco, Zidane dejó clara la situación de uno de los jugadores criticados en el último tiempo pero con un panorama muy diferente al de Isco. Sobre Rafa Varane, ZZ confirmó, es intransferible pero no solo para mí, también para el club, es parte de este club, dejó claro el entrenador merengue. Con cierto alivio les puedo decir que no fue un paseo por el parque, tuve fiebre que no bajaba, saturación del oxígeno bajo y fuerzas que se iban. De esta forma Francesco Totti ha confirmado por medio de sus redes sociales que ha superado el COVID-19. Ocho victorias seguidas, 26 goles a favor y una en contra quedaron en el olvido para el PSG tras el partido contra el Mónaco. Kilian se fue de doblete en el primer tiempo y en la segunda parte lo inesperado. Doblete de Bolland hasta el minuto 65, penal cometido por Diallo al 83 y gol de la victoria para el Mónaco por Cés Fabregas en el 3-2 final.